¿Qué más te puedo dar? Lo tienes todo, en mí no hay nada ya Pero a tu modo, y no será No quiero, ni edad ni compasión Solo pedía tu verdad Y no mentirle al corazón Renuncio a todo, mejor adiós Y ya no puede ser Hoy en el juego del amor Perdimos sin querer No hay nada por hacer Cuando en el alma simplemente Ya no existe en él El desamor nos ha ganado la batalla Si no hay nada por hacer ¿Qué más te puedo dar? No quiero, ni edad ni compasión Solo pedía tu verdad Y no mentirle al corazón Renuncio a todo Mejor adiós Y ya no puede ser Hoy en el juego del amor Perdimos sin querer No hay nada por hacer Cuando en el amor Cuando en el alma simplemente Ya no existe en él Y el desamor nos ha ganado la batalla Si no hay nada por hacer Si no hay nada por hacer Y ya no hay nada por hacer ¿Qué más te puente hacer? No hay nada por hacer No hay nada por hacer